Sofie, ¿vamos? 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 ¿Vamos a darle? Vente, vamos. Bueno, voy a hacer este video porque ha habido un par de personas que me han insultado en YouTube diciéndome que por qué yo a ella la tengo en una jaula, que por qué la maltraté cuando la castigué por haber roto una cabecera. En ese entonces ella tenía solamente, si no me equivoco, tres meses, cuatro meses. Estaba cambiando dientes y por eso es que ella tenía mucho acomenzón en los dientitos. Y mascaba las cosas como cualquier otro animalito, teniendo sus juguetes y todo. A ver, aguántame. Ok, ya, porque le tienes que poner el collar. Si se dan cuenta, tiene una cinta especial que podemos usar para que ella no se lastime el cuello. Y la, es la que le he comprado siempre, porque ya más que a otras. Pues para que pueda ella, eh, jalar sin todo y sin ser lastimada. Sofie, baby, ¿vamos a la calle? A ella le fascina ir a la calle. Dejé el muerto saliendo, la la sigo filmando, espéreme. Bueno, aquí voy a seguir filmando. Ustedes pueden ver, ella sale solamente tres veces a la calle al día. Yo puedo hacer eso porque trabajo desde casa. Y cuando salgo, salgo a mediodía solamente, la dejo sacado antes. Bueno, están aproximadamente a las 12.45 del día. Aquí ya cuando estamos afuera, espera. Ella sabe que se le quita el dish. Les voy a platicar por qué le quito yo la cinta. Simple y sencillamente porque ella es una, una parrita que es de chiquita. La acostumbré a que fuera bien portada. Ella se comporta bien. Todos los vecinos de aquí del, del área, pues, la conocen. Vamos. Saben que ella es, este, bien portada. Eh, la dejan que juegue con los perritos de otros. Ella sabe que tiene que salir ahorita, sale al baño. Vamos, Sofie. Se distrae con la gente que está arreglando el edificio. Vamos. Entonces, como ustedes pueden ver. Eh, me estaban insultando que no, que por qué la tengo en una jaula. Que soy un hijo de no sé qué, un hijo de no sé cuándo. Obviamente esa persona, pues, no se, no se, no se sabe expresar de otra manera. Me imagino que así le hablan siempre en su casa, pero es que así se, se expresa con todas las demás personas. Miren. Veo otro animalito y miren qué es lo que hace. Ah, para que ustedes vean cómo ya, los otros animalitos se le acercan, ella juega. Ok, Sofie, let's go. Vamos. Ya ven cómo ya, a pesar de que el otro perrito se puso agresivo, ella no es agresiva en lo absoluto. Eh, y pues así, así pasan todos los días de ella. Vamos, Sofie. Como les digo, tres veces al día ella sale. Eh, quizás algunos se preguntarán por qué la traigo sin el leash nuevamente. Como les digo en primera, porque ella es muy bien portada. Y cuando una persona, un animal, o lo que ustedes quieran, o ustedes le quieren llamar, se comporta bien, pues se merece ciertos privilegios. Ahora, pues obviamente va a ser sus necesidades, eso es que ya sale. Así que espérenme, voy a limpiar porque es importante que, aquí traigo mis bolsitas, miren. No solamente, eh, pues tenerla vacunada, tenerla, eh, al día con sus medicinas y todo, sino que también hay que ser responsables. Hay que levantar después de que el animalito de eso, espérenme. Bueno, ya levanté el regalito que Sofía dejó por allá. Eh, obviamente hay que ser responsables. Yo estoy seguro que esa persona que se... Son varias personas, dos o tres, las que se me han insultado ya en YouTube. Después de ver este video. Donde estoy castigando a Sofía por haber rompido un cojín. Este, estoy seguro que hay veces que ni siquiera levantan el pupú de sus perritos, aunque no los bañan. Bueno, mi Sofía la baño cada, cada dos semanas. Se dice que debe de ser cada mes, pero yo la baño cada dos semanas. Para que no huela feo. Y también, este... Vamos. Y también, este... Lo que hago es que, pues, la llevo al veterinario. Como ya cumplieron el año, ya le pusieron sus tres años de... De vacuna para la rabia. La llevo que le corten el pelo, como ustedes ven. Ya lo tiene grande ahorita otra vez. Eh, quizás se lo dejo así porque ya viene la época de fríos. Si no, eh... Quizás el próximo mes le corte nuevamente el pelo. Porque le crece. Y se ve media chistosa. Se ve como si tuviera un mojac. Ah, como les digo. Esas personas que me han criticado y me han insultado. Quiero que vean que... Pues, en primera, donde yo vivo, afortunadamente es un edificio que es... Um... Dogs Friendly. Que permite que uno tenga perros. Casi todos en el edificio tienen perro. Casi todas las personas tienen perro ahí. Y como les comento. Lo bueno de esta área es que... Como casi todos tienen perro. Eh... De hecho, mi Sofía es la única... Que camina sin la cinta. Ah... Algunos de ustedes dirán que porque... No tengo cuidado y eso, pero... Sin embargo, las personas... Eh... Se sorprenden y se asombran de que... Ella está bien portada. Sofía, espera. Ustedes ven. Ella me espera. Vamos. Ella obedece los comandos que yo le doy. Porque simplemente... Así se educa. Yo creo que esta persona que se puso a decirme de groserías nunca la educaron. Yo creo que no tuvo padres. Eh... Era huérfano. Por eso es que no... Nunca lo educaron. Y no se sabe expresar de otra manera. Lo repito. Ella vive... Aquí en esta área. Vive tranquilita. Le gusta quedarse un poco. Pero como la gente ya la conoce aquí... En ese vecindario llevamos... Eh... Saliendo... Llevo casi un año. Bueno, no. Más de un año ya saliendo con ella. La conocen. Y pues ya saben quién es ella. ¿Verdad que sí, Sofía? Vamos ya. Vamos. Si uno le habla a los animalitos... Eh... Los trata bien. Y van a ser buen portados. Bien portados. Yo conozco gente que tiene perros pitbulls. Que alegadamente son los perros más peligrosos. Pero... Sin embargo... Son más juguetones que otros. ¿Por qué? Porque se les trata bien. Porque se les cuida. Eh... Hay ciertos desgraciados que... Quieren tener los animalitos para... No tener que trabajar y... Ponerlos a pelear. Denúncialos si conocen algunos. Porque pues eso no se vale. Vamos, Sofía. Vamos. Mira, aquí están los muchachos encargados del edificio. Van a ver cómo... Pues no, no dicen nada. Uno pasa, los saluda y... Ey. Y pues no, no dicen nada por lo mismo que... Saben que ella es muy bien portada. Vamos, Sofía. Vamos. Dale. Usualmente salimos a dar la bota al bloque. Ven aquí. Ven aquí. Dale. Espera. Espera. Ustedes ven, ella no va a subir hasta que no le diga yo. Puede ver las escaleras ahí. Pero ella no puede subir si es que yo no la autorizo. ¿Lista, Sofía? Espera. ¡Oh! Y ahí es que ella sube. Uno les tiene que enseñar a los animalitos. Porque... Se supone que nosotros somos los seres inteligentes. Pero a veces nos comportamos peor que animales. Y ahí está esa persona que me han insultado. Se comportan peor que animales porque pues ni me conocen ni saben qué onda. Y se ponen a insultarme. Es como cuando vas pasando y hay un perro que te ladra y te ladra. Y tú lo ignoras, pero pues igual, te sigue ladrando. Igualito así se comportan esas personas. Y ahí ella hizo sus necesidades. Ya le dimos la vuelta al bloque. Vamos a regresar para... Para la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Ella ya sabe dónde es la casa. Sabe que son adiós para la casa. Otra de las cosas... Y les voy a enseñar ahorita que nos vamos allá al departamento. Vamos. Siempre es bueno premiarlos. Siempre es bueno premiarlos porque cuando se portan bien y eso... Pues a quién no le gusta que le den un premio, ¿verdad? Por ejemplo, ella, si se porta mal en la calle y no me quiere obedecer, pues le doy su castigo. Miren, le dieron ganas otra vez. Obviamente tengo que regresar a limpiar porque no puedo dejar eso así tirado nada más. Ven aquí, Sophie. Move over. Híjole, se me cayeron las bolsitas. Se me cayeron las bolsitas. Espérenme. Acomodo esto. Bueno, ya levanté las bolsitas. Aquí van. Miren, aquí van aguardadas ya. Ya levanté el pupú de ella. Vamos. Vamos para la casa. Y ahí vaya contenta. Vamos ahora para la casa. Como les comentaba, ella está acostumbrada que cuando llegamos a casa... Se le da un premio porque se portó bien ahorita aquí en la calle. Cuando obviamente ella sabe que se portó mal... Se va directo a su jaula. Ella tiene dos... Los wee-wee pads que se les llama aquí. Para que esté... Le llegue del baño. Miren, ella llega aquí a la escalera y no camina más. ¿Por qué? Porque ella sabe que aquí es donde le tengo que poner la cinta. La razón por la que le pongo la cinta aquí es... Porque en el edificio donde yo vivo hay ciertos reglamentos. Sí se puede tener perritos, pero no se pueden tener los perritos sueltos dentro del edificio. Lo cual, pues yo cumplo con las reglas porque así debe de ser. Y ya aquí le pongo la cinta. Y ella va tranquilita. Ya vamos para la casa. Ahora que lleguemos les voy a mostrar algo. Bueno, está abierta la puerta. Vamos a entrar así nomás directamente. Quiero que la vean. Mírenla. Ahí está. Vamos. Vamos a entrar a la casa y les voy a mostrar algo. Que hay veces que hay personas que le tienen miedo a los perritos. Pero lo que yo hago es que... Lo que yo hago es que pues le he enseñado a ella que tiene que ser... Sofi, siéntate. Ya sabe que está ese lugar donde ella viene y se sienta. Siéntate, baby. Ahí está. Ella se sienta y está esperando a que el elevador baje. Ahí se queda ella. Como les digo, tienen que enseñarle a sus animalitos. Nada más se pongan a insultar a las personas que ni siquiera saben. La última vez que le pusimos sus vacunas a ella, le hicimos pruebas de sangre para ver que no tenga ningún tipo de enfermedad y eso. Y pues así lo vamos a seguir haciendo. Ahí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya. Entonces, llevamos para arriba. Sofi, siéntate. Good girl. Good puppy. Good baby. Ahí ustedes pueden ver si es que ella es feliz o no. Ella entra, obedece. Hay veces que cuando sube mucha gente al elevador, ella se hace un ladito. Se acerca a una esquina y ahí espera hasta que nosotros lleguemos al piso que vivimos. Y la gente le fascina eso porque la veo que ella es muy educadita. Ahora, algo que les quiero mostrar es esto. Déjame ver, vamos a abrir la puerta. Y vamos para adentro. Mírala. Ella ya sabe que ya no puede subir mucho porque tiene que esperar a que yo le quite la cinta. La misma cinta que le puse cuando salimos. Después, ella espera a que yo suba. Y antes de que yo termine de subir, ella tiene que estar arriba. Mírala. Ahí viene ella. Ahí entró. Y ella sabe que se portó bien. Me mira. ¿Saben por qué me mira? Les voy a mostrar por qué. Tengo esta puerta para que entre a la cocina. Tiene un poco de esas cosas que usted no quiere que le estén molestando. Tiene aquí. Estas son croquetas para que ella se limpie los dientes. Mírala. A ver si. Son croquetas. Estas son treats. Estas también son treats. Pero ella le encanta esta carne. Es carne que es seca. Y ella le encanta más carne. Andale, mía. Good girl. Good girl. ¿Ya la ven? Es bilingüe también la Sophie, ¿eh? Porque entiende inglés y español. Entonces, ya la saqué a caminar. Ahora les voy a mostrar dónde ella duerme. ¿Le gusta dormir en su jaula? Tiene una jaula. Tiene una cama. Miren cuántos juguetes tiene. Todos estos son de ella. Ahorita que yo me voy. Tiene dos contenedores con agua. Dos contenedores de comida. Una comida seca y la otra comida, pues, no sé cómo le quieran decir. Obviamente eso se ve que, no, ¿verdad? Pero miren a ella. Ella se queda ahorita aquí. Feliz de la vida. Tiene hambre. Come. Tiene sed de agua. Tiene sus juguetes aquí. Y ella como si nada. Sin embargo, aquellas personas que me estaban insultando y diciéndome que era yo no sé qué por tenerla enjaulada. Mirenla. Tiene sus, este, sus juguetes. Hasta su banderita. En una ocasión, si ven los videos anteriores, la llevé al parque de Flushing en el día de la independencia. Le compré una banderita y se la puse y ella anda va más feliz de la vida. Entonces, este, pues, antes de criticar e insultar, deberían de, 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 pues, preguntar por ella, ¿no? Padre, la gente que no me conoce, que me ha mandado mensajes. Y, ay, ¿cómo está Sofía? Les he enviado fotos. Ahí está Sofía, mírenla. Feliz de la vida. ¿Verdad que sí, Popi? ¿Verdad que sí, bebé? Sí, mi Popi, claro. Claro que sí, mi bebé. Sí, sí, chiquita. Sí. Ya, porque yo me tengo que ir, ¿eh? Tengo que irme ya son la una. Y tengo que estar ya a las dos y quince. Hay que salir temprano para no llegar tarde. Te veo luego, Sofía. Bye, bye, Sofía. Stay and be a good girl, ¿ok? Be a good girl. Bueno, mis amigos, voy a subir el video. Se los recomiendo, compártanlo. Ahí está Sofía. Está más feliz que otra cosa. Con juguetes, con mucha comida. Dos camas. Ese chavo que me insultó, chava que me insultó, me parece. Seguro que ni dos camas tiene como la Sofía. Bye, bebé. Bye, Popi. Bye, Sofía. Dile bye a la gente que va a mirar el video. Dile bye. Good girl. Bueno, hasta luego. Y si quieren saber más de la Sofía, pregúntenme. No me insulten.